Hola, ¿saben qué sigue? La entrevista a Don Rionelo Bando. El compromiso de hacerle un homenaje, que se lo hayamos ofrecido. Creo que era el 26 de marzo, ¿verdad? El 26 de marzo, sí. Así es. El 26 de marzo, ahí en Barrestaurante La Terraza. Don Leonel Bando es un productor nacional de gran cantidad de música. Y de verdad, Don Leon, bienvenido a este programa, para que usted salude a toda esta gente que nos pueda escuchar hoy. Muchas gracias, Corto, por invitarme a esta entrevista. Estamos a tus órdenes, esperando que muy pronto podamos vernos ya en vivo y realizar ese homenaje tan anunciado y tan prometido. Y aparte de eso, pues colaborarte en todo lo que se pueda, desde el punto de vista artístico, invitando a otras personas, a grandes artistas como María Vargas y Jenny Solano, Julie Maciel, Johnny Dixon. Tantos artistas con los que he trabajado. Que es una de tus grandes voces. El de Bonilla, que sí, fue guitarrista y cantante de Opus 4. Tengo un montón de amigos que trabajaron con Opus 4 y que actualmente seguimos conectados, por así decirlo, desde el punto de vista artístico, ¿verdad? Don Leon, aparte de dominar extraordinariamente el piano y el órgano, ¿qué otro instrumento usted también tiene el privilegio de dominar? Bueno, yo toco guitarra también y toco el bajo. ¿Guitarra y bajo? Bajo, sí, sí. De hecho, bueno, hace muchos, muchos años, cuando, estoy hablando de los años 60, toqué con varios grupos de rock, y ahí no tocaba el piano, sino que tocaba el bajo. ¿Con cuáles grupos de rock tocaste? Sí, toqué con un grupo que se llamaba los Mustang, y luego toqué con un grupo que yo había criado, que se llamaba, te va a dar mucha risa porque el nombre es en inglés, se llamaba Lionel and the Pink Panther. Oh, la banda de Lionel Wando. Lionel y las Panteras Rosas. Oh. Y cómo empieza, ¿cómo empieza Don Leo? A formarse ese grupo que, bueno, por lo menos yo, perdónenme ignorarse, creo que es su grupo de más proyección. ¿Cómo empezaste con la idea de Opus 4? Que creo que siempre fue dos voces femeninas, ¿verdad? Sí, sí, bueno, Opus 4 en realidad nació con otro grupo anterior que se llamó Renacimiento. El 8 de diciembre de 1975, debutó Renacimiento ante la prensa y en una ceremonia muy bonita que organizó el que fuera mi patrocinador y mi mecenas, un abogado que ya no está en este mundo. Don Álvaro Aguilar, que era un señor que ayudó a muchos artistas y a muchas empresas. A él le gustaba ayudar y entonces él me dijo, quiero hacer un grupo diferente, un grupo que no sea para bailar, que sea para escuchar. Y me financió, me compró todo el equipo, uniformes, todo, y nos dio un sueldo a cada uno de los integrantes durante seis meses mientras ensayábamos. Y el 8 de diciembre en el Hotel Ambasador en el Paseo Colón nos presentamos con mucho éxito ante la prensa. Ahí estaba Don Nelson Hoffman, estaba Inés Sánchez de Revuelta y estaban todos los periodistas de ese entonces. Este grupo duró tres años, 75, 76, 77. Llegó el momento en que el grupo, la gente me decía, es muy lindo por las voces que tiene, porque era como decir un mocedad estico, ¿verdad? Con música original y con música muy escogida, pero no tocábamos ni cumbia, ni merengue, ni salsa, nada. Por cierto, bueno, uno de los integrantes que es muy conocido era Pitusa, Pitusa, el papá, el original, que era el baterista. Y a los tres años el grupo se transformó. Yo tuve que transformarlo porque ya no nos querían contratar porque la gente quería bailar. Y entonces yo dije, bueno, no voy a hacer que Renacimiento se haga un grupo bailable, sino que convertí a Renacimiento en Opus 4. Para ese entonces trabajábamos exclusivo del Hotel Cariari. Y estuvimos tres años en el Cariari y de ahí pasamos al Hotel Playboy, que hoy se denomina como Hotel Corovisí. Que fue el hotel más lujoso, más... esto fue en el año ya 80. Ese hotel, el Playboy, traía, para que se den una idea a la gente que está escuchando y viéndonos, traía un show de Las Vegas todos los meses para los socios y gratis. Imagínense el lujo, ¿verdad?, que era ese hotel. Entonces, ahí Opus 4 era el grupo exclusivo. Ahí estuvimos dos años. Y después de esos dos años nos fuimos a Panamá, contratados por un hotel también a hacer presentaciones. Y después de que regresamos de Panamá, ya yo empecé a trabajar en fiestas privadas. Y como hasta el día de hoy, en eventos en los clubes, como Club Unión, como el Indoor, como el Castillo. Y claro, durante estos 47 años más o menos de estar desde el renacimiento hasta hoy, el día de hoy, han cambiado las cantantes, lógicamente, los bateristas, los bajistas. El único que permanece soy yo. Soy yo porque soy el dueño, ¿verdad? Entonces, lógicamente, el grupo incluso, Opus 4, ha llegado a ser incluso de ocho personas. ¿De ocho personas? ¿Has tenido más músicos? Has tenido más músicos, más guitarristas, un percusionista, un saxofonista. En una época tuve cuatro mujeres, eran tres cantantes mujeres y una bajista. Entonces, bueno, en el 94 fuimos a Nueva York por 22 días. Ahí éramos seis, ¿verdad? Porque me pidieron que tenía que ser tres cantantes y me pidieron como requisito que, aparte de que cantaran bien, que fueran bien guapas. Entonces, hubo que seleccionar cantantes buenas y guapas también, ¿verdad? Entonces, era uno de los, de lo que pedían los clientes de allá, ¿verdad? Una pregunta, ¿verdad? Yo sé que dentro de su trayectoria ha habido un montón de cantantes, pero me llama mucho la atención que vos has tenido una muy buena relación con Jenny Solano, ¿verdad? Sí, es que, bueno, Jenny, aunque nunca ha sido parte de Opus 4, la conozco yo, imagínate cuando Jenny tenía 12 años. Estoy hablando de 1960 y, ¿qué sería? Como 63, 64, por ahí. Ella participó siendo una niña, primero en Chungalandia y después en un programa que hacía Santiago Ferrando, que se llamaba La Escalera del Triunfo. Santiago tenía dos programas, Las Estrellas se Reunen los sábados al mediodía y los viernes de la noche La Escalera del Triunfo. De ese programa, La Escalera del Triunfo, salió Jorge del Castillo, salió B. Moneira, salieron grandes, grandes artistas que después... Le llamaban a todos sus instituciones. Y Jenny ganó, el primer festival de La Escalera del Triunfo lo ganó Jenny con 12 años. Y desde ahí, el pianista que acompañaba La Escalera del Triunfo era yo. Y resulta que Jenny, desde esa época la conozco y hemos seguido trabajando a través de todos estos años. Recientemente, pues, yo le produje un disco que el día que hicimos, que vos le hiciste homenaje, le presentamos el disco. Porque ella, parece mentira, a través de tantos años de estar profesionalmente, nunca había grabado. Y yo, a mí me nació la idea de decir, ¿cómo es posible que una voz como la de Jenny Solano no esté en un disco, verdad? Y ella cantó en muchos festivales y muchas cosas, pero no tenía un disco. Y entonces yo le produje ese disco con temas muy, muy bonitos. Y aparte que quedó, musicalmente, quedó muy, muy bien, verdad? Sí, yo tuve el honor, y usted me dio el honor, de ponerle imágenes a varios de esos pelitas. Y ojalá que la gente, pues, que es la idea de hacer este programa y la idea de comentar con vos, que la gente se dé cuenta de todo lo que ustedes como artistas hacen, ¿verdad? Y a veces la gente no lo sabe, o sea, no lo saben porque nadie lo comenta, nadie lo lleva, nadie difunde el mensaje. Sí, por ejemplo, yo te agradezco a vos, a tu persona, que me has colaborado haciéndome los videos de mis canciones originales, de bastantes canciones. Bueno, tengo muchas, pero la más conocida es esa canción que es Mi Nombre Salsa. Y parece mentira, ahora, en las redes sociales, yo comparto el video tuyo, y la gente me llena de comentarios, primero que todo, pues, diciéndome que, ¿cómo es posible que no sabían que esa canción era mía, verdad? Número uno, la gente cree que es de Marfil, porque Marfil fue el que la pegó, por así decirlo. Yo, yo antes de Marfil, la había grabado con dos grupos, con el grupo Irasú, que es un grupo, yo estuve trabajando varios años en el hotel Irasú, y tuve un grupo, y ahí la grabé en un disco sencillo. Pero ese disco se hizo para vender a los huéspedes del hotel, no se hizo para la radio. Y yo la llevé a la radio, pero nunca la programaron. Después la volví a grabar con un Opus 4, en un LP, pero también fue un presentaje particular, no fue un presentaje de que se vendía el disco en las tiendas, y entonces tampoco nunca sonó en la radio. De ahí, de esa versión, fue que el pianista de Marfil la escuchó, y le dijo a Isidoro, bueno, montemos esta canción que es de Lionel, y grabaron el disco, pero tuvieron mucho éxito, con mi nombre Salsa. Y no solo sonó en Costa Rica, sino que sonó en muchos países donde Marfil fue a tocar, como Estados Unidos. También es así que a mí me sorprendió, porque hasta tuve una llamada de la sociedad de autores de Estados Unidos, que habían recogido un dinero por la difusión de Mi Nombre Salsa, y yo ni sabía que había sonado en Estados Unidos. Fue una sorpresa muy agradable para mí, ¿verdad? Ahora sí está registrada la canción en Acán, y yo percibo ahí cada seis meses, cada año, un dinero por la difusión de la canción. Pero mucha gente no sabe que eres mía. Y ahora, a raíz del video que vos me hiciste, mucha gente se ha enterado, y me felicita como si lo hubiera compuesto hace unos meses. Es que la canción, primero tiene algo que yo digo que tiene que tener toda canción, es pegajosa. O sea, el ritmo te pega, te da ganas de bailar, y fácilmente te prendes el estribillo, ¿verdad? Sí, no, y la gente lo oye y directamente se la prende, ¿sí? Y te voy a contar, te voy a contar, perdón, ¿cómo fue que la compuse? Esa canción la compuse viniendo, yo fui profesor en varios colegios, en la Salle, en el Castella y en la Lincoln. Y un día yo venía de la Salle a mi casa, vivía en Atillo 1, y venía ahí en la carretera por la Numar, exactamente. Y se me ocurrió, así, mi nombre es Sanzi, y la escribí en ese momento manejando mi primer carro, que era un Volkswagen, y llegué a la casa, inmediatamente fui al piano, y le busqué cómo era el asunto, la escribí, y nació así, como te digo, fue como una inspiración que me llegó, sin estar sentado en una guitarra o un piano, simplemente iba manejando el carro y me llegó así, de la nada, ¿verdad? Igual tu mente, igual tu mente. Es increíble, ¿verdad? A mí me gustó mucho el día que la cantaste en el Volkswagen Jenny, de ver que casi todo el mundo cantaba la canción, o sea, yo me quedé profundamente sorprendido de ver a casi todo el público cantando la canción. Increíble, por ejemplo, Paco Navarrete, que en paz descanse, la tocaba, y siempre decían eso, ¿verdad? La canción de Leónel O'Bahn, de no sé qué, y la difundían. María Vargas, por ejemplo, es mi amiga y otra de las compañeras de trabajo, y esa también nos conocemos desde muy jóvenes, desde que teníamos 15 años, estábamos en el Castella, María cantó con Paco Navarrete, y un día le dije yo, María, ¿usted sabe mi nombre Salsa, verdad? Me dice, sí, claro, yo la cantaba con Paquito, y le digo, ¿y usted sabe quién la compuso? Me dicen, no, Marfil, me dice. Digo, ay, María, pues, le digo, no es posible. Pero es que la gente no tiene la culpa, porque normalmente la gente cree que el cantante es el compositor, ¿verdad? Que así pasa con muchos autores. Hay grandes compositores que la gente nunca se ha enterado quién es el que compuso tal canción, sino que dicen, la barca de Luis Miguel, dice la gente, ¿verdad? Porque lo escuchó por Luis Miguel, pero Luis Miguel nunca compuso una canción. Eso que estás diciendo, que el lugar que te meto a la cucharita, es tan cierto, porque yo acabo de pasar un documental de Omar Alfaro, el cantante, el compositor panameño. Sí. Y ha compuesto la mayoría de los éxitos a grandes cantantes, a Luis Enrique, a Gilberto Sáenz, o sea, bueno, hay infinidad de cantantes, ¿verdad? Y como decía, decía, este señor, que es extraordinario, ¿cómo se llama? Este panameño. Rubén, Rubén Blades. Decía que es increíble, ¿verdad? Que ese señor, todo lo que tocó, o sea, todo lo que escribió, se convirtieron en éxitos, ¿verdad? Todo, 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 todo. Ese compositor yo sí lo conocía, porque lo había escuchado, yo fui muy fiebre de los festivales de la OTI, cada vez que había un festival de la OTI, en algún país, yo lo veía, y si no podía verlo, lo grababa en BH, y después llegaba a verlo a mi casa. De hecho, por ahí tengo guardado un montón de festivales, unos en México, otros en Argentina, otros en Chile, en los diferentes países donde se hacía, y siempre me gustaba como estar al día de qué se componía o qué sonaba en diferentes países. Igual el festival de Viña del Mar, yo trato de no perdérmelo, ¿verdad? De hecho, bueno, yo estuve presente como compositor en Viña del Mar en el 75, con una canción mía, ¿Y quién la cantó? La cantó un señor que se llamaba Mario Romero, que era un cantante muy, muy bueno, ya falleció, y cantó con mucho, con tríos, y era un experto en música española, cantaba los pasodobles, espectacular, ¿verdad? Y con él fui a Viña del Mar en el 75, bueno, no tuvimos la suerte de ni siquiera quedarse los días mejores, porque la competencia era muy, muy fuerte, eran como 30 países, y países muy poderosos en la música, como Japón, Inglaterra, Francia, países de Rusia, países de Inglaterra, no era lo mismo que competir aquí contra la gente de Centroamérica, o Costa Rica, sino que había gente con unos arreglos y unos intérpretes buenísimos, ¿verdad? Y sí, como tuve esa oportunidad, como te digo, siempre a mí ha gustado escuchar música de muchos países, otro festival que trato de ver siempre es Eurovisión, que es un festival que se realiza en los países de Europa, ¿verdad? Y entonces yo me meto ahora que esa facilidad a Google, veo qué fecha es y cuándo lo van a pasar, y si no puedo verlo en vivo porque ando trabajando, después lo busco en la red para ver los ganadores y los países y las estaciones que se canta cada persona, ¿verdad? Porque para mí eso es una lección musical enorme, ¿verdad? Claro que sí. Don Leo, y esta última canción que tuvimos el honor de ponerle imágenes que la canta Fernando, ¿cómo se llama? Fernando Vargas. Fernando Vargas. ¿Cómo fue esa inspiración? Cuéntame. Eso sí fue mi casa, yo tengo un estudio de grabación aquí en mi casa, pequeñito, donde hago pistas y hago grabaciones. Una noche se me ocurrió... ¿Cómo se llama la pieza? Para buscarla aquí. Se llama si tú no estás... Sí. Tú no estás... Me lo mando. A ver si aparece rápido. No, 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 no. Ah, bueno, sígame contando, ¿verdad? Sí, esta canción, si tú no estás... Bueno, es el canto o el pensamiento de una persona, un hombre o una mujer que le canta a su pareja que qué pasaría con su vida el día que ella pues se vaya o fallezca, ¿verdad? Ya sea que se vaya para otro país o para otro lugar o que muera la persona, ¿verdad? Eso fue lo que... el pensamiento que yo tuve en ese momento. Y entonces también compuse la letra y la música al mismo tiempo y la canté yo y la grabé. Después, donde un amigo que tiene un estudio muy profesional me la grabó nada menos que Gerardo Ramírez, Gerardo de los Sixos, nada más yo tocando el piano y él cantándola y la grabamos y quedamos que algún día la íbamos a grabar en serio, ¿verdad? Resulta que un día llegó este muchacho Fernando Vargas, este muchacho de mi edad, digo yo, y llegó a grabar otros temas y yo le dije él iba a sacar un disco y le dije Fernando, ¿no te gustaría escuchar una canción? mía y me dice sí, claro, ponérmela ahí y se la pude, le puse la versión de Gerardo y me dijo Fernando, Maje, qué temazo, qué bruto, qué es este tema tan lindo este y yo lo grabé, no se lo dice a nadie y me dice yo lo grabo, yo lo grabo y ahí fue donde ya hicimos el arreglo de este nuevo y posteriormente yo ya me eché ECO Dávila y le dije me gustaría que me tienes un saxo ahí y vino, colaboró, después vino Freyman con percusión y ese fue el final que quedó esa pieza, muy lindo porque Fernando le dio exactamente el sentido y la afinación y el gusto que yo había pensado en esa canción. Es que todos ustedes los compositores, los productores de música, todo lo piensan, ¿verdad? ¿Hasta quién va a cantar la canción? ¿Quién es el tomo adecuado para la canción? Sí, yo he hecho canciones pensando en un cantante, yo he hecho canciones pensando, una vez dice, hubiera pensando en Caminos Estos, qué bonito sería en Caminos Estos, grabar esta canción, ¿verdad? Porque uno como que oye a algún cantante y dice, sí, esta canción es como para culano, sin embargo, a veces uno se equivoca, ¿verdad? y cree que ese cantante la puede cantar bien y no, no es así. Igual que hay canciones que uno las hace en un ritmo y resulta que llega otra persona y le cambia totalmente el estilo y la hacen salsa o la hacen merengue o la hacen en balada y suenan diferente, ¿verdad? Hay que tener también esa visión y a veces no es el compositor sino que es el arreglista, el que dice, no, no, esta canción la voy a hacer de esta manera, ¿verdad? Y es algo muy curioso, ¿verdad? Ah, bueno, un fan yo desde muchas veces lo vi que él había presentado canciones en la OTI y ya el nombre ese me quedó ahí en el disco duro, ¿verdad? Lo que sí, este mismo reportaje que vos hablas donde al final dice que incluso se dedica a ser solo que se convirtió al cristianismo y todo esto este reportaje lo vi y yo no sabía de verdad que tantas canciones de Mar Anthony de autor de Gilberto Santa Rosa de gente muy famosa las había hecho de él y uno dice bueno, increíble un señor panameño uno se imagina que los compositores tienen que ser mexicanos o argentinos espero que disfrutara la entrevista de Don Donel Obando Mendoza mi nombre es salsa mi nombre es mi apellido es son mi madre la tu hija mi padre mi tu aguanto vengo de Puerto Rico de Cuba y Panamá y ahora en Costa Rica vengo de Costa Puerto Rico que una orquesta una orquesta europea que se llama Caravelli grabó Noche Inolvidable ¿verdad? no salió eso eso la ponían en Radio Titania en los años 70 ¿verdad? y es una orquesta de primera línea francesa Caravelli y yo no sé cómo fue que le llegó al director de Caravelli le llegó Noche Inolvidable y le hizo un arreglo instrumental ¿verdad? porque no es cantado es instrumental que es una joya ¿verdad? te la voy a enviar para que o puedes buscarla en YouTube con esa Noche Inolvidable orquesta Caravelli que es con doble L Caravelli una obra de arte de don Ricardo Mora que desgraciadamente ya hasta los últimos años de su vida fue que fue reconocido pero tiene canciones bellísimas y hay gente por ejemplo hace poco me enteré de la historia del compositor de almohada un señor nicaragüense o sea que se la dio a José José que no se gustó el plan se enteró que José José estaba en Nicaragua y el señor se sentó a esperar a que saliera de la habitación y le dije tengo una canción para usted y José José la escuchó la grabó y hizo un éxito de ella verdad hay otra canción de un palameño buenísima que es historia de un amor ya no está más a mi lado corazón en el alma solo tengo yo no soy cantante yo solo canto pero canciones bellísimas y esa la grabó Luis Miguel y la grabó Lucho Castillo y la han grabado un montón de gente increíble la inspiración puede llegar a cualquier persona músico o no y hay gente más increíble Guillermo que ni siquiera toca un instrumento y compone canciones sí correcto trae el nombre ese nombre ese nombre actual sí sí bueno Leónel la verdad que ha sido un privilegio enorme hacer mi primera actitud habitual con tu persona claro que sí ojalá que hoy anoche disfrute esta pequeña entrevista que te hicimos vamos a estar poniendo unas piezas tuyas y la verdad que el agradecimiento enorme y que sigan disfrutando el programa y que la gente siga disfrutando aquí para terminar les voy a enseñar una vista que hay de mi casa de Santa Bárbara porque vean qué belleza las montañas ay qué belleza esa fuente es tu inspiración sí esto es para inspirarse aquí en las noches en este balcón allá se ve San José Heredia es una una belleza aquí donde estoy muy tranquilo muy lindo y sí eso ayuda a vivir un poquito más en paz y estar más con Dios muchísimas gracias un abrazo gracias amigas amigas soledad amigas 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 Gracias por ver el video.